No se ven las placas, ¿verdad? No se ven ni nada Ahí están los hijos de su puta madre 4, 5, 6, 7 ¿Pero te dice que no veo tiempo? No se ven ni nada Ahí están los hijos de su puta madre 4, 5, 6, 7 ¿Pero te dice que no veo tiempo?